Hoy tenemos un gran honor. El cabal de justicia y el aborto sin que el juicio. Muy buenas noches. Bienvenidos a Cara a Cara. Hoy tenemos el placer, por primera vez, de tener a la tercera mujer que accede al Ministerio de Justicia en la historia republicana de Colombia. Y como a mí me gusta tanto el béisbol, siempre digo que el tercer lugar en el cajón de batear del line-up es el mejor bateador. Entonces, por analogía, la doctora Roussetella Correa debe ser entonces el mejor bateador en el Ministerio de Justicia. Hoy, bienvenida a Cara a Cara. Mil gracias por aceptar mi invitación. May, gracias por tu invitación. Realmente es un placer estar en tu programa. Mil gracias. Yo tenía preparadas algunas cosas en mi mente, pero tengo que tergiversar. El orde Galbate acaba de presentarse, mientras estamos haciendo esta grabación, un proyecto de ley estatutaria que le da aval a un referendo con el fin de que se aprueben los acuerdos de paz que se están llevando a cabo en La Habana. ¿Está de acuerdo con eso? Por supuesto, May. Esto apenas es el compromiso del señor presidente con el país. Él está honrando su compromiso. Él ha dicho todo el tiempo que no habrá un acuerdo que no sea avalado por el pueblo. Apenas está siguiendo el sendero correcto para que ese acuerdo sea avalado por el pueblo. Se van a hacer las preguntas inherentes a lo que se va a acordar en La Habana para que la gente responda. En manos del Ministerio del Interior está el tema. No conozco puntualmente cuáles serán esas preguntas que se vayan a hacer, pero si quiero recordar el compromiso del señor presidente Juan Manuel Santos en el sentido de que los acuerdos tienen que ser aprobados por el pueblo, el referendo es un magnífico mecanismo para esos efectos. El referendo, tengo entendido, tiene una talanquera jurídica que si mal no recuerdo es la ley 134. Yo no sé si tengo que corregir, pero no importa el número de la ley, pero existe. En que no se pueda llevar a cabo ningún tipo de elección diferente a aquellas que legalmente están estatuidas para tener lugar, por ejemplo, en marzo, el segundo domingo de marzo o el tercer, primer domingo de mayo para la elección presidencial. Esta es una ley estatutaria que necesita, además de la representación de la Corte Constitucional, una vez sea aprobada por el Congreso, que se modifique el articulado correspondiente a esa ley. Los tres artículos que tiene el proyecto comprenden, entre otras, esa modificación a esa ley estatutaria a la que te estás refiriendo, pero única y exclusivamente para este caso puntual. ¿Qué hace el proyecto? Desarrollar el marco jurídico para la paz, que debe ser desarrollado a través de ley estatutaria en algunos aspectos, pero adicionalmente modifica, solo para este caso, solo para este referendo, esa prohibición que trae aquella ley estatutaria. Y también se modificará porcentualmente lo que fue el antiguo referendo, en que es el 25% de las personas vivas, yo no sé si las muertas ya las han sacado, pero supongamos que en Colombia hay 25 millones de aptos para votar. El 25% decía el antiguo referendo, que fue fallido, en casi todos menos en uno solo. Ok. 25%, mi querida doctora Rujetela, de 25 millones son 6 millones 250 mil. Si no pasa ese umbral, se cae toda la ley. La modificación que se ha propuesto únicamente se refiere a la fecha en la que se puede realizar el referendo, en tanto que pueda coincidir con otras elecciones. Que va a coincidir. Va a coincidir. La razón de la coincidencia se debe, no nos llamamos a engaños, a que hay mayor afluencia en las elecciones parlamentarias y muchísimo mayor afluencia en las elecciones presidenciales. Entonces, la concitación para el pueblo colombiano es un mayor porcentaje de los que digan sí, queremos la paz dentro de estos parámetros. O de los que digan no. Porque, ¿qué es lo que se pretende? Que cualquier acuerdo sea sometido a la decisión del pueblo. No habrá un acuerdo. Él me lo dijo el señor presidente Santos en una entrevista que le hice hace un par de meses. Eso está muy bien. Pero no nos llamemos a engaños, mi querida doctora ministra. Estamos concitando al pueblo colombiano a algo que tiene azotado a nuestro país en los últimos 55 años. Entonces, necesitamos la mayor afluencia de votantes por el sí, con el fin de que la paz tenga un rodamiento, una locomotora de rodamiento rápida, ágil y efectiva. Y quienes creemos en la paz, como sucede en mi caso, estamos convencidos de que vamos a obtener mayoritariamente ese sí. Mi querida doctora, mi querida doctora, ¿quiénes? ¿Quiere decir que hay algunos que no creen en la paz de Colombia? ¿O no quieren la paz de Colombia? Lamentablemente, hay detractores. Hay detractores que hacen daño al proceso. Lamentablemente, porque Colombia se merece una suerte distinta. Y esa suerte distinta no puede ser sino a través de un proceso de paz que frene este derramamiento de sangre de que hemos sido víctimas durante 60 años. Generaciones como la mía, y por lo menos dos que me han seguido, no hemos conocido qué es la paz. Pero igual, por lo menos dos generaciones antes que la mía, no han conocido la paz. Colombia es un país con muchas riquezas, con muchas posibilidades, con un excelente factor humano. Se merece una suerte distinta a la que ha tenido los últimos 60 años. Bueno, entonces, descartemos de que va a ser aprobado el referendo con el porcentaje necesario para que sea una ley de la república. Y entonces el pueblo colombiano diga, sí, 50% más un voto. Ok, descartemos eso, démoslo por ley. Entonces, viene su ministerio y su señoría a aplicar el marco jurídico de aquellas personas que se reinsertan y que estuvieron en la guerrilla. Y, ¿cuáles son las penalidades para aquellos que han delinquido, han tenido crímenes de derecha a humanidad? ¿Qué va a pasar con él? Tenemos perfectamente claro que la paz tiene que edificarse sobre la justicia. Ese es uno de sus pilares fundamentales. El dolor de las víctimas, el daño que han sufrido, debe ser reconocido. Los victimarios deben ser sancionados. Igual tenemos claro que la justicia para tiempos normales no tiene la misma medida ni puede ser aplicada en las mismas condiciones que en etapa de transición. Nosotros estamos transitando del conflicto hacia la paz. Y esa transición supone una justicia para ese marco. Lo que hemos dado en denominar justicia transicional, porque no es la normal, sino la que es para esa época de transición. Las sanciones vendrán establecidas en la ley estatutaria que desarrollará el marco jurídico para la paz. Su viabilidad dependerá de que la Corte Constitucional la avale o no, porque toda ley estatutaria necesita control previo de la Corte Constitucional. Nuestra Corte Constitucional es un adalid, un ejemplo en defensa de los derechos de las víctimas, en defensa de la protección de los derechos humanos. A ningún colombiano le puede crear ninguna duda que una ley aprobada por la Corte Constitucional vaya a violentar los derechos a la justicia. Una justicia que en esa época de transición deberá ir acompañada de verdad, de reparación y por sobre todo de garantía de no repetición. Querida doctora, esa es una ley. Eso está escrito y es una ley. Otra cosa deben pensar aquellas personas que dentro de la penalidad que la ley está estableciendo tengan que pagar cárcel. Yo tengo entendido que muchos de ellos han dicho que cárcel no, dejación de las armas, tal vez las enterraremos, pero no las vamos a entregar. Ellos han dicho eso, ¿sí o no? May, ahí están nuestros representantes del gobierno en la mesa negociadora. Serán ellos quienes llevando la vocería del gobierno logren los acuerdos. Serán ellos los encargados de convencer y persuadir a la otra parte para llegar a un acuerdo en el que los derechos de las víctimas se respeten y en el que la justicia sea un pilar fundamental de ese proceso de paz. Si yo le preguntara a su señoría como ministra de Justicia, claro que es el Ministerio de Justicia en el mundo moderno, mucho mejor que la justicia romana, de aquellos sabios. ¿Usted está de acuerdo en que no pague cárcel nadie de los que están delinquiendo, que han delinquido, que han matado? Creo que pagar o no pagar cárcel no depende del querer de una persona, sino de los estándares internacionales. Hoy, en este mundo globalizado, en este mundo que en los últimos 20 años ha evolucionado de manera considerable en derechos humanos, tenemos instancias internacionales que establecen unos mínimos a respetar. Mi querida doctora, en 1946 se estableció el juicio universal más connotado y más publicitado del mundo, que fue el juicio de Nuremberg, de los criminales de la guerra nazi, ¿cierto? Fueron a la horca, fueron matados, fueron muertos. Hoy, dentro de ese enjambre de derechos humanos, de justicia internacional, ¿usted cree que en el 46 ellos se hubieran salvado de la horca, de ser muertos? Es definitivamente otro mundo. Son otras circunstancias, son otros elementos los que se tuvieron en cuenta en aquella época y hoy. Es posible que hoy se hubiera dado una sanción diferente, pero en todo caso, sanción. ¿Ellos van a aceptar la sanción en la parque? Esa es una pregunta que usted podría hacerle a los negociadores. Ellos han dicho, pero no. Ellos han dicho, y a usted le consta también como me consta a mí, que dicen, no, cárcel no vamos a pagar. ¿Sí o no? ¿Qué es un proceso de negociación? Bueno, usted en sus límites, yo en los míos, y un proceso de acercamiento a través del diálogo. Miraremos cuál va a ser el resultado de ese acercamiento. Pero no olvidemos, por sobre todo, que ese resultado va a ser sometido a la consideración popular. Por eso el proyecto de ley que acaba de presentarse. Yo le digo una cosa. Yo le deseo la mejor suerte al presidente Santos, a sus ministros y al pueblo colombiano. Pero hay mucha gente que no se le han restañado las heridas de lo que le ha pasado a sus familiares. Y de lo que vimos con todas estas personas que hubiesen sido secuestradas. Que estaban como en un campo de concentración. ¿Qué se puede decir? Somos perfectamente conscientes. Sabemos que el dolor de las víctimas tiene que ser respetado. Que el daño que han padecido tiene que ser reparado. Que tienen derecho a justicia, que tienen derecho a verdad y que tienen derecho a garantía de no repetición. Sobre esas consideraciones está edificada la justicia transicional. La justicia transicional no es impunidad. Es el mensaje que nosotros hemos estado enviando. No es la misma justicia de periodos ordinarios. De periodos normales. Pero no es impunidad. Es una justicia que además aplica sanciones. Es una justicia que tiene en el centro las víctimas y su dolor. Fíjense que el caso de nuestras guerrillas es un caso sui generis universal. Es la guerrilla que más ha durado. Yo creo que ya sobrepasó a aquellas que estaban en el Congo y esa parte. No es el caso de Irlanda, que es una lucha netamente de tipo religioso entre protestantes y católicos. No es el caso de árabes e israelíes en el Oriente Medio. Es una lucha fratricida. Es un desangramiento fratricida que empezó de una forma casi que vulnerable a la mente humana. Por el robo de doce gallinas. Ahí empezó prácticamente la guerrilla a irse al monte. Porque el señor Barulanda perdió doce gallinas. Eso es lo que tengo entendido. Nadie ha negado que fuera la aseveración de ella. ¿Usted cree que llegándose casi al marco de firmar una paz, los firmantes de la paz van a estar exonerados de toda culpa? Mi querida doctora, ministra de justicia. No va a haber exoneraciones de culpa. Estamos hablando de justicia. Y justicia es juzgamiento. Pronta y cumplida. Justicia pronta y cumplida. Es precisamente en lo que estamos empeñados. En lograr que no repitamos la experiencia de la ley 975. Es decir, los desmovilizados de justicia y paz. Donde las demoras de la justicia han llevado a que el proceso haya tenido realmente muchas trabas. Y a que hoy después de casi ocho años no tengamos todavía todas las decisiones que corresponden. Necesitamos una justicia pronta y cumplida para esa etapa de transición. Debemos tener en cuenta que todos los hechos que han sucedido, aquellos de que da cuenta memoria histórica, casi cinco millones de desplazados, 220 mil víctimas, todo ese sufrimiento de este país, desembocaría en millones de procesos que son humanamente imposibles de adelantar. Son 60 años con todo esto que ha sucedido. Por esas razones que tenemos que pensar en modalidades diferentes de justicia, que investiguen patrones de macrocriminalidad, que identifiquen a los máximos responsables, que cumplan los compromisos internacionales en materia de delitos de lesa humanidad, violación al derecho internacional humanitario, que todos esos crímenes no vayan a quedar impunes. Pero tenemos que racionalizar para lograr el juzgamiento y para lograr la sanción que corresponde. Créame que la firma del proceso de paz en Colombia, que ojalá se lleve a cabo más rápido de lo que estamos pensando, sería el único en el mundo en que no ha sido vencido el oponente a las fuerzas del Estado. Se ha llevado a cabo en una mesa. Todos los demás principios de paz en el mundo, ha habido alguien victorioso y alguien derrotado. Y el derrotado acepta las imposiciones del victorioso legalmente. No todos en Nuremberg fueron al patíbulo. No todo el ejército de Alemania fue al patíbulo. Fueron sus dirigentes. Pero esa es una discusión que va a ser prolífica. Usted va a tener que enfrentarse a lo que dice el VIH y todas estas cosas universales, que ya seguramente ustedes deben estar yendo y preparándose para eso. Así es. Eso no va a ser fácil. Así es. Vamos a tener la mira del mundo entero, aun cuando todos queremos la paz. La finalidad justifica que demos el paso. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos miraremos algo en que yo modestamente he creído que en Colombia hay necesidad de reformar la justicia para que la señora ministra sea la jefe de la justicia en Colombia. ¿Por qué? Ya veremos por qué. No se vayan con la doctora Ruz Estela Correa, ministra de Justicia, la tercera en el Leinopio. Ya venimos. Bienvenidos a Caracara con la doctora Ruz Estela Correa, ministra de Justicia. Mi querida doctora, Consejo de Estado, Corte Suprema, Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, a la cual usted se ha referido en la comisión primera del martes pasado. Cuatro altas cortes, cuatro mentalidades. Usted perteneció a una de esas cortes, al Consejo de Estado, ¿cierto? Así es. Cuatro mentalidades jurídicas diferentes. Pueden ser diferentes como pueden ser homólogas. ¿No cree usted que es demasiado para 47 millones de habitantes, tantas cortes, tantas instancias, tanta juridicidad? Nuestro sistema de derecho, desde antaño, no desde la Constitución del 91, siempre ha sido siguiendo el modelo francés, un sistema en el que el juzgamiento de los particulares ha sido independiente del juzgamiento del Estado. Desde 1817 se consiguió la existencia del Consejo de Estado por parte del Libertador, en aquella época como un órgano meramente consultivo. La Carta Política de 1886 ya lo establecía como órgano jurisdiccional. En esos ires y venires... Estamos hablando de, fíjese, cuántos años. Sí, señor. Ciento y tantos. Por eso quiero decirte que no es exótico que nuestro modelo hoy tenga cuatro cortes. Realmente son tres porque hay una corte que no... La CSJ, no tiene nada que ver. Que cumple escasas funciones jurisdiccionales. El Consejo Superior de la Judicatura es un organismo más administrativo, hay unas salas jurisdiccionales de manera que cumple unas mínimas funciones jurisdiccionales, pero digamos que la gran jurisdicción del Estado está a cargo de las otras tres cortes. ¿Y eso sirve? ¿Esa CSJ sirve?